muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo repaso en este caso no es repaso semanal simplemente es repaso de buenos valores buenas tendencias lo que aquí en bolsa free en el canal siempre voy buscando y nada como tengo un ratito con esto de tener que estar en casa pues digo nada vamos al lío he buscado unos valores luego en descripción los pondré y nada a ver cómo se han comportado pues tras la última semana de febrero tan tan negra y lo que llevamos del mes de marzo de acuerdo a ver a ver qué hay así que que creo que bueno podremos ver cosas interesantes como la gran mayoría de veces no lo hago el vídeo con oportunismo de acuerdo no llevo ya una hora o dos horas mirando ahí para clavar todo y decir lo bueno y lo mejor sino que qué bueno lo hago así me la juego un poquito y entonces pues bueno ahora el gráfico y a ver lo que sale de acuerdo así que nada vamos a empezar con con visa de acuerdo miraré gráfica mensual y semanal nada más de acuerdo y antes de empezar con visa pues bueno también abajo os dejaré el enlace mío para para twitter y bueno y a partir de ahí pues como ayer comentaba en el repaso semanal he fijado un tuit para todo aquel que esté interesado en bueno en en alertas de buenos valores de acuerdo por un precio absolutamente simbólico de entre 10 y 20 euros cada uno hace la aportación que que le parece oportuna y que le parece bien y entonces pues bueno pues a raíz de ahí pues eso voy avisando de de posibles ideas de inversión con entradas salidas y ya a partir de ahí pues bueno cada uno con su operativa su gestión del riesgo y nada su experiencia pues ya acaba de tomar las decisiones que más y mejor le parezcan vale así que si estáis interesados pues nada por twitter me enviáis privado o algo y ya seguimos en contacto pero bueno básicamente es eso alertas compras ventas y un precio absolutamente simbólico como he dicho de entre 10 y 20 euros nada más así que nada entonces ahora sí venga vamos al lío que bueno voy a mirar en visa voy a mirar cisco voy a mirar a md shopify nike starbucks disney pepsi y coca cola así que son algunos pero bueno iremos por faena y nada genial así que el primero como he comentado que hay en pantalla es visa visa perfecto vemos aquí la anterior resistencia ahora soporte súper importante la vela en mensual no está siendo mala del todo pese a esa grandísima barrida que está ejerciendo pero bueno por ahora no ha cerrado por encima de esa media de 20 de 20 meses y es un dato pues súper importante porque como podemos comprobar en la gráfica desde que rompió vale podría ser tranquilamente por aquí no se acaba de ver bien pero bueno sobre eso 2011 si acaso nos ponemos vale ya para finales que se vea una vela verde y aquí potente finales del 2011 desde entonces no ha cerrado jamás vale eso dije de airbus el otro día y el bus de parís el otro día que no había cerrado jamás en mensual por la media al cuadro de bajo por la por debajo de la media de 40 semanas y esta semana lo lo pulverizó así que a veces pues pero en este caso pues la media de 20 meses desde el 2011 así que es cierto que es todo el periodo alcista pero bueno no ha cerrado en ningún momento por debajo de esa media de 20 meses aquí la tocó vale en este 2018 finales que pintaba tan negro también pero bueno no no pasó de ahí aquí pues nada la ha pasado pero no ha llegado a cerrar todavía así que ahora pues bueno tras este mes pasado de febrero que bueno que tenía una envolvente aquí pues sí que se ha ido para abajo y yo ahora mismo pues funciones funciones o de de cada inversor pues podría tener en esta anterior resistencia un primer punto de compra o si no ya nos iríamos a sus máximos históricos como segundo punto de compra de acuerdo y si nos vamos a semanal pues bueno vemos que esta semana solamente ha perdido un 4 63 incluso ha cerrado en verde de acuerdo ha cerrado en verde en lo que sería simplemente la la semanal vale abriendo en uno en 171 con 21 y cerrando en 175 con 83 así que no ha tenido mal comportamiento del del todo y vemos lo mismo el soporte que comentaba antes en mensual esos 150 y en la primera posible idea de compra en esos 186 46 y la segunda ya los máximos históricos en pues lo que comentó se podría buscar ir a buscar esos 150 como gran soporte y entonces pues bueno a partir de ahí a ver lo que lo que hace pero claro todo irá en función de cómo habrá cómo habrá el mercado este próximo lunes pero ya vemos que de buenas a primeras no es un un valor que lo está haciendo excesivamente mal vale aquí podríamos buscar entre medio pues otra zona de soporte y de resistencia vale como estaba aquí entre los meses semanas la del 29 de abril hasta la del 27 de mayo vale estas 45 semanas de aquí que estaba lateral y ya luego rompió y continuó al alza pero bueno ya en esta gran vela que hizo barrida pues no no se fue a buscar en ningún momento los máximos no llegó a tocarlos así que también es una zona de soporte intermedia para ese medio plazo importante por lo tanto el primer valor pues muy interesante como podéis comprobar vamos con el segundo cisco venga vamos con cisco systems aquí venga cisco vamos al primero porque aquí está bastante más roto el el semanal aquí espero que no haya problemas en la grabación cisco vale si nos vamos vemos que tiene bueno una gráfica en el 2000 pues aquí fue cuando pegó el bueno lleva una grandísima subida y y luego pues aquí en el 2000 reventó hizo un gran lateral poquito a poco con esos mínimos aquí ascendentes y a partir del del 2012 pues nada empezó bueno aquí sería más o menos 2011 también empezó una grandísima subida no había cerrado nunca por debajo de la media de 40 meses también en este caso y ahora ya pues pues sí lo ha hecho así aquí tenemos un primer punto importante en esos 31 de acuerdo 31 81 como soporte visto que ha perdido ya todas las medias y todo pues le queda ese soporte para no irse a buscar cotas más más inferiores vale aquí tendríamos una 26 y la otra podría estar en esta resistencia de aquí también 28 80 así que aquí los soportes más más importantes vale si nos vamos a esa gráfica semanal pues bueno vemos que están ahora aquí los los soportes que he marcado y vemos que está bastante bastante más deteriorada la gráfica porque por ejemplo pues esta zona de aquí que se podría considerar también una zona intermedia de de soporte en dos ocasiones ya en dos semanas anteriores la había perforado sin llegar a cerrar por debajo pero en esta dejándose un 5 14 esta semana pues sí que lo lo ha perforado de acuerdo aquí yo veo mucho más arriesgado que no en visa pues entrar en en estas zonas altas así intermedias de esos 44 47 porque lo veo un poquito más así debería superar todas las medias hacerlo con vela potente que con fuerza si no lo veo bastante ya digo más arriesgado está muy 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 alejado de la zona de máximos pero pero no lo veo tan bueno el valor como para como para entrar en él ahora mismo vale ya digo función cada uno tiene estas dos oportunidades de 44 y 47 para poder entrar tal vez los 47 serían más fiable porque bueno están aquí ya un poquito más arriba hizo un doble techo en estado en esta ocasión y bueno entonces creo que se podría considerar un poquito más importante y para aquel que aún sea un poquito más conservador pues bueno nos podríamos ir aproximadamente sobre esos 50 28 que también hizo en su día vale aquí en estas dos semanas un doble suelo y bueno tras este lateral no ha podido tirar hacia arriba por lo tanto tiene muchas cosas pendientes tanto por abajo como por la zona alta precaución en este caso pero bueno pinta pinta a mirárselo con calma vale visa pinta mejor cisco a mirárselo un poquito con con calma muchísimo volumen esas tres semanas venga vamos con otro a ver amd correcto amd vamos el primero como siempre en esa gráfica mensual y un poquito más de lo mismo en este caso vemos que es desde abril del 16 que ha ido teniendo bueno digamos la tendencia tan tan buena con bastante más irregularidad aquí en el 2018 vale a finales y y ahora aquí tenemos eso febrero una vela envolvente pero bueno fea no cierra para nada por arriba y y de momento pues lo que vemos es que en mensual se está dejando solo en 3 con 47 en mensual y aún no ha llegado ni a la media de de 10 meses por lo tanto no está teniendo un un mal comportamiento como tal vale la buena zona de compra era sin duda aquí vale en esos 34 14 que por 1 a 2 3 meses consecutivos probó y no pudo ser por lo tanto podemos decir que los 35 55 hubieran sido la compra excelente porque aquí bueno aquí en esos 34 a ver en esos 34 14 vale nos podríamos haber ido a buscar pues un stop clarísimo obviamente que hizo de soporte lo que anteriormente era la resistencia y en ningún momento pues llegó a él así que podríamos haber puesto un stop pues en esa media de 10 de 10 meses por ejemplo eh o ya digo si no más abajo en esos 16 aunque bueno estaba bastante alejado hay que hay que saber entrar muy bien aquí y con qué cantidad vale eh y si no pues lo he dicho en estos mínimos probablemente de esta vela que lo intenta y no puede pues ahí se podría haber puesto ese otro stop si acaso más cercano pero si no la media de 10 meses y en gráfica semanal vale aquí vemos todas las líneas todos los puntos que antes he marcado y ahora pues bueno sí que es cierto que esta semana eh se ha dejado 9.65 de acuerdo en diferencia con la semana anterior pero en lo que es la semana ha cerrado en positivo porque abrió a 43.03 y ha cerrado a 43.90 así que por muy poquito pero ha cerrado en positivo e importante no ha perdido la media de 30 semanas vale ni la de 40 así que bueno no lo está haciendo eh mal del todo aquí ya sí que es cierto que que la zona para para comprar eh podríamos tener aquí una zona la otra obviamente los máximos históricos y y entonces pues bueno a ver si que acaba de hacer si hace un rango vale si aquí hace un rango lateral ahora antes de volver a romper ir a buscar máximos o si por el contrario pues empieza a perder estos soportes marcados y y se va abajo de acuerdo pero mmm no pinta tan mal me gusta más por ejemplo como pinta que no cisco venga vamos con otro alguno este sh op shopify vamos allá eh vamos otra vez mensual perfecto gráfica mensual se está dejando ahora mismo un 15 15.63 si bien es cierto pues bueno que tiene una tendencia espectacular en una hipo pues que es relativamente vale desde el desde el 2015 AMD me ha parecido ver eh mientras buscaba que valores vale porque eso sí que lo busco pues que valores eh puedo comentar eh mientras buscaba me ha parecido ver que era del 1972 AMD por lo tanto nada que ver con con shopify así que lo dicho eh super bien se está comportando el valor super bien desde ese enero del 2017 vamos a hacer eh lo que tanto me gusta si cuento de la de la vieja y nos marcamos pues que en tres años sube ha hecho un máximo de de más de un mil por cien aquí sí que sí que sí que es cierto que se podría haber estaba puesto allí más o menos aquí hablamos de de esos 42 aquí tocaba pero bueno a ver lo marcamos bien a ver en estos 45 vale más o menos aquí pues sí que se podría decir que en esos 45 ya cuando rompe bueno no mira prácticamente atrás aquí sí que descansa en este noviembre sin ser nada espectacular pero ciertamente sí que es uno de esos valores que de haberlos pillado bien ya digo sobre esos 45 pues pues eso lo que lo que he comentado eh desde esos 45 aproximadamente pues nada nos hubiéramos ido a un mil por cien así que aguantando eh dos correcciones como hubiera sido del máximo de octubre a diciembre de un 30 por ciento y otra corrección que hubiera sido de este máximo aquí de otro 31 quien haya aguantado dos correcciones vale de un 30 y otro 30 más o menos pues podría haber estado o le podría estar sacando un beneficio eh no del mil porque ahora mismo el valor se encuentra aquí pero bueno poniendo la media de 10 de un 600 por cien más o menos así que súper bien grandísimo valor lo dicho ahora en mensual pierde un 15 y si nos vamos a esa gráfica semanal a ver que nos dejó eh pues lo comentado eh ha perdido media vale media de 10 media de 20 peleándose con la media de 30 y vamos a empezar a marcar cositas la anterior resistencia 409 que ahora mismo pues es la primera a batir para volver a intentar ir a esos máximos históricos que vamos a marcar aquí vale de 593 y súper importante pues este soporte aproximadamente por aquí que casualidades o no como siempre el análisis técnico pues nos va marcando cositas y soportes resistencias de todo un poco pues bueno era una resistencia pues en este caso estuvo tres semanas vale que no acababa de romper y aquí vemos bueno esta es excelente vemos que aquí poquísimo volumen nadie quiere vender y ya a partir de aquí pues ya empieza a entrar volumen otra vez y empieza a coger carrerilla eh y luego pues ejerciendo de un eh de un soporte soporte clarísimo nuevamente en esos anteriores eh 283 así que ahora mismo en esta bueno en este valor en función cada uno de de su forma de operar pues se puede intentar perfectamente en esos 409 dólares aunque estamos ya digo en una semana muy volátil y y a ver por donde acaba pero en este caso no podría perder esos 283 sería una una animalada para para el valor y y buena pinta si rompe bien con fuerza y el mercado eh acompaña un poquito eh pues se rompe esos 409 de acuerdo venga vamos con otro vamos con Nike que había cerrado Nike Nike que había cerrado también ahora bueno todas sus tiendas eh aquí sí que hay bueno a partir de ahora sobre todo con Nike con Starbucks con Disney con Pepsi con Coca-Cola eh bueno igual Pepsi y Coca-Cola repuntan porque como está todo el mundo en sus casas pues es lo que mucha gente hace ver Pepsi y Coca-Cola y como bueno como empresas de cerveza por ejemplo o así pero pero Disney habrá que estar muy atento Starbucks eh vale habrá que estar muy 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 atento tanto como como bueno como con Apple bueno muchas de estas que cuando empiecen a sacar resultados trimestrales de uno y dos trimestres eh futuros pues pues a ver como realmente les ha afectado todo el tema de del coronavirus de acuerdo en gráfica mensual Nike pues bueno está ahí al límite del bien y del mal peleándose ya ha perdido media de 10 20 30 y se está peleando ya con la de 40 meses súper importante aquí soporte muy claro pues esos 64 incluso si no podríamos aquí tras este descanso estar en esos 68 que no debería no debería perder vale si pierde la media de 40 meses pues mínimo esos 68 y luego ya esos 64 y si realmente hay una hecatombe humana pues estaríamos hablando de bueno esos 46 si acaso pero bueno espero que la sangre no llegue tanto al río y no y no llegue a tanto y tenía aquí resistencias vale aquí tenía una resistencia que rompió volvía a entrar y aquí sí que en septiembre del 19 la rompió con fuerza subiendo el 11% pero bueno ahora la zona de compra pues lo mismo en función cada uno tiene esos 64 podríamos ir también vale que aquí había tocado en dos ocasiones esos 80 o sea esos 84 esos 89 y si no la compra pues yo ya la dejaría para esos máximos históricos pero ya digo muchísima precaución porque los próximos resultados trimestrales pueden marcar sí o sí el bueno el futuro de el futuro más o menos de un en un corto plazo de de muchísimas empresas aquí vemos pues en semanal que pierde todas las medias pierde los bueno las zonas de compra que he comentado en mensual 84 89 ahora son resistencia clarísima y abatir a partir de ahí pues todas las medias y lo y lo mismo los soportes pues súper importantes los tienes relativamente cerca los 68 53 64 83 ahora mismo un mal timing de compra yo creo que si acaso personalmente bueno romper esos 89 para ir a por máximos históricos pero ya digo que que ahora hay que tener también mucha precaución por por la volatilidad del mercado pero no está tan mal no está tan mal la gráfica venga vamos con ese bucks vamos allá del nasdaq semanal vaya pinta y en mensual estaba desde el 2009 imparable desde el 2009 vamos a hacer un poquito desde el mínimo que aquí yo no soy de los que compra para que se me ha ido a ver que se me ha quedado pájaro que yo tengo aquí el simbolito este y no me deja hablamos de un 3000% desde el desde el 2009 si acaso la compra más real vale se podría haber hecho pues al romper por aquí aproximadamente así que hablamos de un 40 en 2012 400% comiéndose pues este gran rango lateral en mensual que que tuvo aquí vale más o menos este gran que fue desde el 2015 hasta que lo rompió en 2018 comiéndote tres años en lateral y peleando con esta vela tan fea de un menos 13% peleando con todo esto pues bueno si que habría mucha rentabilidad pero pero hay que tener precaución también en gráfica mensual pues en soporte súper importante aproximadamente de acuerdo por aquí 61 y si no pues 58 que no lo voy a marcar para no tachar yo creo que es el 61 mejor que 61 46 hablamos de 61 34 prácticamente lo ha tocado está nada a un tiro de piedra de que como lo rompa así que nos vamos a buscar pues un soporte aproximado que coincide aquí vale también con lo que fue resistencia de esos 47 así que lo lo dicho yo ahora mismo no compraría el el valor porque el término de compra es malo pero pero y creo que puede ser peor conforme empieza a sacar resultados así que es posible que sea una empresa que se pueda comprar bastante bastante mejor de precio que no que no ahora mismo y como he dicho menos con la volatilidad que estamos teniendo y vemos en semanal se aprecia muchísimo más claro ese vale ese soporte que ha hecho aquí que es lo que antes era la resistencia que marcaba y nada pues a ver a ver que decide pero ahora mismo muy mal timing de compra muchísimas esta resistencia por ejemplo si que la ha ganado un cierre si nos vamos a esta otra de aquí vale ya no la ha ganado un cierre en esos 70 78 otra resistencia que tiene vale la tenemos aquí en esos 78 y ya luego pues bueno aquí lo que era un soporte súper importante pues básicamente entre 78 y 80 hace ya tres semanas que los pulverizó y y si no pues aquí hay que comprar ya en máximos históricos porque ya no sabemos lo que puede hacer la empresa si hay alguien muy muy arriesgado pues bueno que controle mucho 78 si acaso en los 80 se podría intentar esa compra a ver si se va a buscar pues o los máximos históricos incluso en estos anteriores 93 pero pero ya digo que visto lo que lo que hemos visto Visa o bueno AMD si acaso bueno pues hay mejores oportunidades para para comprar venga vamos con Disney otra que yo creo que va a sufrir muchísimo 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 cuando empiecen a salir resultados en este caso vemos quien voy a ir al mensual como antes vale vemos que en mensual pues ahora mismo ya ha perdido todas las medias y empezamos ya a buscar bueno aquí tiene un primer soporte que le hizo luego ya digamos que nos iríamos aquí con antigua resistencia y soporte en esos 85 pero ha perdido todas las medias así que bastante difícil la compra de Disney ahora mismo vale sobre todo igual si vamos a gráfica diaria y empezamos a ser mucho más bueno de empezar a cortar plazos probablemente empiecen a salir alguna oportunidad más con todo el riesgo que conlleva con la volatilidad extrema diaria de esta semana por ejemplo el Dow Jones el el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 no han bajado del 4% si no me equivoco ningún día por lo tanto con días de un 9% y eso quiere decir que es un auténtico disparate la volatilidad es bestial Disney pues bueno a partir de si acaso de esos 114 en mensual sobre todo aquí vemos se podría intentar compra 114.45 con objetivo a máximos históricos sobre esos 152 pero ya digo que por ahora entrar ahora ya no lo veo vale no lo veo y en gráfica semanal pues bueno un poquito más de lo mismo vemos esas resistencias esa resistencia ese soporte y nada todas las medias perdidas y ahora mismo pues no hay algún soporte más así de corto plazo pero es que que lo ha tocado o lo ha roto pero ya está vale no no mucho más ahora y mal 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 timing de compra en general vale con Disney y ahora vamos a ir con las dos de refresco el primero que tengo apuntado es Pepsi vamos allá no es mala del todo esa vela no es mala del todo esta vela en semanal y en gráfica mensual pues bueno vemos que está espectacular desde que tocó esos mínimos del 2009 y desde que rompió de acuerdo aquí esos 74.48 aquí seguramente hubiera saltado en stock porque estamos hablando de un 31% de máximo a mínimo una auténtica barbaridad para Pepsi para la super multinacional que es y y ahora mismo en mensual pues vamos a ver aquí tiene una resistencia y bueno antigua resistencia ahora soporte vemos que la ha tocado pero no ha llegado a perderla no ha perdido la media de 20 meses tampoco tiene la de 10 ahí a tocar así que bueno no pinta mal del todo no pinta mal del todo y aquí tenía este este soporte que hizo y ahora se está peleando con él que bueno pues sí que se podría podría ser un punto de de compra pues con una zona de stop bastante clara bastante clara que serían esos 114 o incluso podrían ser esos 116 así que ya digo el valor no pinta no pinta mal del todo en el largo plazo sobre todo no pinta nada mal y en lo que sería en esa gráfica semanal pues vemos que ha tenido una barrida espectacular bueno tocando y barriendo todos esos esos soportes ahora que que decía que ahora pues resistencia y y se ha dejado un 7 con 15 pero bueno la vela no ha sido mal del todo porque hay bueno desde ese mínimo 113 hasta ese cierre 127 pues está bastante bastante bien ha recuperado bastante bien así que lo dicho no pinta mal del todo aquí podríamos tener otro soporte donde se podría intentar una primera compra y ya luego si no pues esos máximos históricos ahí bueno yo sí que veo ciertamente que hay bastantes empresas que se pueden comprar a un precio ahora mismo bastante inferior lógicamente al de hace pues eso tres semanas que estaban máximos históricos pero también creo que es muy arriesgado comprar ahora porque sí necesitaríamos un suelo un bueno un patrón alguna cosa que frenara la caída y entonces a partir de ahí si el mercado vuelve a acompañar y tenemos alguna buena noticia pues entonces sí que se podría intentar alguna compra ya digo con objetivo ese medio plazo hoy por hoy para ir hacia arriba pero si no de momento ahora el timing de compra yo no lo veo venga y vamos a ir con el último que es el otro refresco por excelencia Coca-Cola vamos a poner esa gráfica mensual y vemos que un poquito más de lo mismo tendencia bueno aquí vemos este septiembre del 98 pues están los máximos luego se tiró madre de dios cuántos años y hasta que ya rompió aquí aunque fue una rotura un poquito así con mucha precaución falsa 2014 bajando luego bastante aquí bueno más volátil el valor que otros ¿de acuerdo? más volátil que otros porque en mensual pues sí que ha ido tocando media de 20 de 30 de 40 ¿vale? de 40 aquí de 30 sobre todo por lo tanto la de 30 es muy muy importante la media de 30 es muy importante a ver esta semana qué decide hacer luego estos 15 días que faltan como con todos los otros valores comentados pero de momento vemos que el volumen ya está ahí en la media yendo así más estricto un poquito más corto plazo vemos lo que esto fue resistencia que ahora el soporte prácticamente ha cerrado ahí así que muy importante no perderlo y si no podríamos estar aquí ante otro que sería prácticamente la media de 40 meses eso es 45 15 así que el valor pues bueno no lo está haciendo mal del todo pero pero desde febrero pues como todos afectado y aquí vemos pues eso claramente el cierre la resistencia ¿vale? que ahora mismo es soporte genial aquí vemos hay algunos valores de los que hemos visto que las tres velas de semanal de las últimas semanas son todas rojas con muchísimo volumen y en cambio pues sí que es cierto que Coca-Cola tiene esta vela del medio con más volumen que la anterior y encima en verde así que eso es un síntoma de bien pero esta semana es que ha sido bestial y espectacular en el mal sentido para todos y ahora mismo pues una posible idea de compra sería esta anterior resistencia máximos bueno anteriores máximos lógicamente donde había un doble techo 54.62 que luego ya lo rompió súper bien ya hecho hizo aquí lo rompió no acabó de cerrar por encima en esta ya sí un dos tres cuatro cinco siete semanas consecutivas súper bien y ya luego pues bueno vino la parte final de febrero y lo que es marzo aquí sí que creo pues bueno se podría intentar porque porque ha demostrado bastante fuerza sí que fue eso el doble techo este que comento y que y que era una resistencia dura aquí también se estaba peleando durante estas cuatro semanas pero por lo tanto si rompe con fuerza se podría intentar con objetivo a ir a esos máximos históricos así que nada lo he comentado varios valores de acuerdo vemos que en general no está todo tan mal y como he dicho hay valores eso como disney starbucks nike que sí que se pueden ver bastante afectados creo yo en los próximos resultados y en cambio pues lo que he dicho pepsi coacola pues es probable que que sus que sus números mejoren mejoren bastante en en general en general de ventas pues eso cuando estás en casa pues que haces pues mucha gente palomitas películas netflix y bueno entonces pues pues a ver al final que ocurre nada como siempre digo si os gusta pues nada os podéis suscribir ayudarme a difundir retuitear y lo comentado para cualquier cosa pues ahí tengo mi tweet fijado si estáis interesados en buenos valores y buenas tendencias pues ahí estaré para intentar ayudar en todo lo posible venga un saludo y nos vemos en un próximo vídeo y un próximo análisis de buenos valores hasta luego